Hola a todas y a todos de nuevo. Pues he estado hablando hace un ratuco con un amigo mío y bueno pues he hecho unos injertos y tal que me había estado orientando un poco para hacerlos y tal y me encomentaba el hombre porque claro él había cogido las espigas y se conoce que había cogido alguna espiga con alguna yema de flor. Entonces ¿qué pasa? Que en el injerto le ha salido una, en este caso es un peral lo de él, y le ha salido una pieza de fruta. Esto, a ver este no es el caso, esto es una rama normal y corriente pero claro lo estoy poniendo aquí un poco por la explicación. Si os sucediese ese motivo, que injertáis, oye pues bien porque os han dado la espiga y venía con una yema de fruta o lo que fuera, la pieza de fruta la debéis de eliminar. Aunque os duela en el alma, eliminadla porque claro, esto no nos interesa tenerlo en el injerto. Lo que nos interesa es que el injerto prevalezca, suelde bien sobre el patrón y crezca. La fruta ya la dará en su tiempo. Esto ahora mismo lo único que haría es un prejuicio al injerto porque claro, esto se está llevando una serie de alimentos y de energía que las necesita el propio injerto para desarrollarse. ¿De acuerdo? Entonces no os duela, sea un manzano, sea un cerezo, sea lo que fuere, un peral o lo que sea. Siempre hay que quitarlo, que ya dará tiempo en un futuro. Una vez que esté consolidado con el paso del tiempo, ya os dará sus buenos frutos y los comeréis. Esto es el típico ejemplo que pongo yo siempre, que a los niños no se les puede poner a trabajar por lo mismo. Un injerto cuando es pequeñuco se tiene que desarrollar y una vez que ya se ha hecho grande y fuerte es cuando hay que empezar a trabajarle para que nos vaya produciendo fruta en las ramas ya consolidadas y fuertes. Es un detalluco sin importancia, pero claro, como hay gente que empieza y a lo mejor esto no lo sabe, pues eso, que no os dé ningún apuro en el momento que lo observéis. Y si es antes de este tamaño mejor. O sea, en el momento que observéis la misma floración que os puede llegar la primavera injerta y si veis la flor, la misma flor eliminadsela ya, porque esto no nos interesa en una rama recién injertada. Y luego el peligro que conlleva de que le dé por desarrollar un poquitín más y el propio peso de la fruta en cuestión nos desgaje el injerto. Imaginaros, habéis perdido la variedad. Si os coincide que es una variedad buena, que os la haya podido enviar alguna persona, pues la tenéis perdida ya. Entonces es un sinsentido mantener esto, no os dé pena ni os dé nada. Esto fuera, además os llevaréis una alegría porque os daréis cuenta de que os funciona bien, sin de que os poliniza bien, esto eliminadlo para evitar males mayores y que prospere bien el injerto. ¿De acuerdo? Venga, nada más que eso. Buen día para todas y todos. Un abrazo.